Qué bonitos los trajes Están decorados con maíz, ¿verdad? Ahí está Isabel ¿Usted es la reina saliente? No Ok, vean Vean qué bonita la nena Bueno, bueno, bueno Por aquí vamos Porque así venimos a esta alegría Estamos muy contentos Y no podemos perdernos El festival de alegría Así que Ahorita mismo Vamos A dónde viene el festival de alegría Vean, vean Ahí va la gente con todo Corriendo Vean Aquí vamos Gracias 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 Aquí estamos, vean 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 qué bonito Eso es bello Vean ¿Hasta dónde va a llegar el festival? Hasta aquí Ah, ok Hola Saludos Saluditos Saludos Hasta aquí Hasta aquí La cipota, vean Aquí no vamos a hablar Solo vamos a dejar Que ustedes observen Vean Que ustedes observen La cumbia es una hembra Van a bailar ¿Cuál van a bailar? La cumbia es una hembra La cumbia es una hembra Aquí dejamos a las niñas Bailando La cumbia es una hembra 4, 2, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¿Con cuál vamos ahora? ¡La avispa! ¡La avispa! ¡Usted es la que conoce la agenda, verdad? ¡La avispa! ¡Vamos con la avispa! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! 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 Ahorita se van a retirar las niñas, vean, aquí en la retirada ya, gracias, 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 por ahí vienen ya las candidatas, vean, allá atrás vienen las candidatas, ahí vienen, vienen, hola abuelo, hola, vean aquí, estos, estos de bonitos trajes, verdad, que guapas están las niñas, vean, ahí están los trajecitos, vean, que bonitos, que bonitos los trajes, vean, están decorados con maíz, verdad, vean, ahí está Isabel, usted es la reina saliente, no, ok, vean, vean, qué bonita la nena, hola, saludos, vean, aquí están las niñas, se van subiendo, vean, bueno, así es como nosotros hemos andado compartiendo aquí, desde el bellísimo pueblo de Alegría, vean, con este cielo majestuoso, con las imágenes de estos vestidos, de alguna manera decorativos con lo que es el producto del maíz, ahí vamos a decirles gracias por suscribirse, por darle like, por acompañarnos a cada uno de los rincones de nuestro querido El Salvador, vean, con estas bellas imágenes del municipio de Alegría, nos vamos a despedir, gracias totales.